Amigos, después de dos años, dos años después, se cumplió el augurio, se cumplió, me acerqué a saludaros y mirad aquí estamos, estamos con Marco Zunino, con Melania Urbina, que venían a presentar de Caperucita Loba en Madrid. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy contentos, qué lindo encontrarte, que se haya cumplido efectivamente y emocionado después de estar acá a punto de presentar de Caperucita Loba. ¿Cómo vivís este momento? Porque bueno, mañana se ha prestado en Madrid. Nada, es medio raro, ¿no? Es como que, no sé, ahora acá va a estar viniendo y yo vengo al Subway, feliz de la vida, le dicen el metro, el metro, ¿no? El metro y está el póster enorme, me encontré mi cara en una esquinita, pero estaba mi cara. Así que... ¿Las mejores familias también salen? O sea, también salen el metro, también salen... ¿También salen las mejores familias? También, también. Ay, mira, gracias a vosotros. Y nadie me tomó foto de eso, qué feo. Y ahora que tengo tu móvil, ya te lo voy a dar, ¿eh? Cuando salga tu próxima producción. Esperemos. Nada, muy contento, muy contento porque aparte la película ya ha empezado a dar y estuvimos en Málaga y tuvo una recepción muy, muy buena. Y ya se ha prestrenado en Canarias, se ha prestrenado en Barcelona, todos con buenas críticas. Así que esperemos que sea un éxito. Claro, contarme un poco cómo ha sido el proceso de vuestros personajes, ¿no? Tú eres la amiga, la amiga eterna de Marta, de la protagonista. Y bueno, tú eres el primer líder. Es el primer tío que pone que empieza la película. Bueno, en mi caso, pues Marta tiene estas dos amigas que representan un poco los dos extremos entre caperucita y loba, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El personaje de Carolina, de Martita de Grana, que es tan, tan divertida y que está tan bien en la película, es un poco la más inocente, la que apoya el lado caperucita de Marta. Y más bien mi personaje es un poco la más loba, la que no está tan de acuerdo, la que no le parece que dice qué estás haciendo, piensa lo que estás haciendo, pero al final la deja equivocarse porque cada uno aprende de sus propios errores y tiene que pasar por la experiencia. Así que lindo que me hayan considerado para estar del lado más del loba, me encanta. Además, le das los toques, ¿no? Diciendo, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Sí, pero no me haces caso, sin problema. Y en tu caso, Marco, bueno, pues eres la primera persona que le hace pensar muchísimo a la protagonista. Y aunque no lo creas, me costó, porque generalmente yo soy un poquito más caperucito. A mí me costaba decir las palabras como cuando están, bueno, no quiero adelantar, pero está en la cama y empieza a hablar de temas que es un tipo que no se involucra. Y yo me involucro, no podría decirle nunca eso a otra persona en la cama, me parece muy duro. Así que, aunque no lo creas, me costó, pero está divertido. Cumple, cumple el cometido. Además, empieza como el pasotismo tuyo, ¿no? Porque como que estabais en la cama y dices, bueno, pues nada, hasta luego. Y ahí empieza y ahí va a llorar al bar, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, sí, ha sido toda una experiencia, pues, venir a hacer la película aquí, tomar decisiones con respecto al personaje. Porque al comienzo mi personaje, bueno, no sé si voy a contar esto, pero digamos que había que ver la manera, la manera de hablar aquí en España, si bien hablamos el mismo idioma, también tiene construcciones diferentes. Entonces, ha sido un guión que en mi caso, bueno, yo soy una chancona y me gusta estudiar mucho. Estudié, pero como nunca he estudiado, porque la construcción de las frases era diferente. Y mi personaje es una chica exitosa, que tiene un bar increíble en Madrid. Entonces, por lo tanto, tiene que haber vivido acá hace mucho tiempo y probablemente adopta la manera de hablar. El acento, el acento de repente no se le pegó, pero sí la manera de hablar. Entonces, había que construir y memorizar estas frases. Ha sido toda una experiencia intimidante. Al comienzo, sales de tu zona de confort, ¿no? Estás acostumbrado a trabajar en tu país donde todo el mundo conoce tu trayectoria y de pronto vienes a un lugar nuevo, con nuevos compañeros, actores, técnicos. Entonces, ha sido como una revolución también de mucho, que al final te genera mucho crecimiento personal, ¿no? Salir de la zona de confort, darte cuenta del oficio que tienes y que ese oficio se puede aplicar en cualquier país. Finalmente, se asesine de la misma manera en todos lados. Pero ha sido una experiencia linda. Me mandé un monólogo, así de reflexión de lo lindo que ha sido de verdad hacer esa película y lo importante. Lo noté mucho porque hay un momento en la película que hablas de guisantes. Y, por ejemplo, es una palabra que lo mismo en el Perú se llama de otra manera. Arbergitas, hubiera dicho. Arbergitas. Los guisantes. Y dije, pues mira, ahí has estado súper fina. Claro, ahí he chancado. Así cada palabra, los tíos. No me acuerdo ya ahorita las palabras que usaban en el guión, pero sí, ha sido una gran experiencia. Y tu experiencia, Marco, de tu personaje. Bueno, tu personaje va saliendo, saliendo, saliendo. Y hay un momento en que la protagonista se tocaba los pelos porque digo, no me puede estar pasando esta vez porque siempre le pasa lo mismo. Bueno, hay que aprender de los errores. Por eso yo te digo, yo soy más caperucito. Pero hablando del idioma, es muy divertido porque un día estábamos grabando y el director, aparte, un día, otro día, me dice una cosa. Y yo, ¿qué? Y me empieza a hablar más alto. Le digo, no, te escucho, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nada, divertido. La verdad que fue muy bonito. A mí me tocó ir y venir porque estaba justamente grabando Control Z en México. Pero llegar acá era un placer. Era un placer porque el equipo que se formó, el equipo técnico, la directora, Chus Gutiérrez, era muy lindo. Y reencontrarme con Melania porque hace muchos años que no trabajábamos juntos, fue lindo. Reencontrarnos como actores y reencontrarnos como amigos fue muy bonito. Sí, porque compartimos también ese tiempo mucho. Así que ha sido lindo. Aunque no tenéis escenas juntos, ¿no? En Capercita. Estamos en el bar juntos. Ustedes no lo ven. En el bar. Habemos coincidido en los días de rodaje, pero claro, no tenemos tantas escenas juntos, pero sí, fue lindo reencontrarnos. Y grabamos en esta zona. Eso. Escúchame, yo grababa acá a tres cuadras y estaba grabando en la calle y la gente pasaba y decía, ¿quién es? Nadie tenía la menor idea. Y yo me sentía a Tom Cruise. Y ahora estoy viendo acá al señor Ceviche. Está aquí en Perú, se hace presente. Por cierto, hay una escena que nos llama mucho la atención a todos los periodistas y a la gente que ha visto la peli, a los pocos privilegiados que hemos visto la peli. La escena era los unicornios en la Gran Vía. O sea, es genial. Yo me equivoco, es tu personaje el que genera eso, ¿no? Sí. El que genera esa fantasía. Yo creo que sí, el que genera es tu personaje porque esa fantasía. Mi primer día de grabas, escúchame, eso hago generalmente, me pasa que es común, pero en Perú es en la avenida Bancay. Pero, claro, me dijeron, mi primera escena fue una escena de cama con Marte con el caballo. Llevo, era un caballo enorme, bueno. Escúchame, era el caballo de Angelina Jolie de no sé qué película. Marta estaba feliz porque tenía el mismo caballo que Angelina Jolie. La trayectoria es la del caballo. Claro, claro, muy bonito. O sea, llama mucho la atención, pero ¿cómo Chus? Sí, a mí eso me encanta de la película, esa dosis de fantasía y de que podemos ver como que el interior del personaje, pero representado en cosas que suceden afuera y que se ven. A mí eso me encantó desde que leí el guión. Claro, claro. Oye, Martita Granada, ¿qué tal? Que está muy de moda también aquí en Madrid. Ay, divertidísima. Bueno, en Madrid, en España. Un placer de verdad compartir con ella. Porque ella es la que tienes más... Sí, con Marta y con Martita. Además, yo soy Melania Marta, entonces éramos las tres Martas. Martita, encantadora, impresionante. Bueno, nosotros tampoco en Perú la conocíamos, pero acá la fui a ver a su espectáculo, porque me invitó a su espectáculo. Un teatro con más de 1.200 personas y ella parada en el escenario. Sí, la cronólogos. Impresionante, de verdad, impresionante. Y ha sido un placer encontrarnos en Málaga, que también hemos estado todos juntos. Y ya mañana celebraremos nuevamente todos juntos. ¿Y qué tal con los compañeros? Marco. Bueno, Málaga fue muy bonito porque como puedes ver en la película, cada uno más o menos tiene una historia con Marta y con quien grabas es con Marta, ¿no? Cada uno, no tuvimos tanto tiempo de conocernos. Y ahora en Málaga nos tocó, como dice Melania, estar más, conocí más a Martita, conocí más a José Mota. Berto no estaba, pero estaba David, guapo, y me tocó todas las entrevistas con ellos. Son unos tipazos. No paran, no paran de saludar más porque todos son cómicos, pero son unos tipazos, en serio, generosos. Es un grupo muy bonito, la verdad que es un grupo muy bonito y estoy muy contento porque mañana creo que va a ser un día lindo. De aparte de ver la película, pero un grupo de gente que está contento, con ganas de que la película le vaya bien. Y nunca, es muy loco, ¿no? Porque no sentí que haya divismos. Por ejemplo, en las entrevistas estaban José y estaban David y en lugar de, ellos empezaban a hacer sus bromas y en lugar de hacerme un lado, al contrario, me incorporaban. Yo terminaba agotado porque decía, ya no quiero. Yo me empecé a ir, seguirles el ritmo. Es dificilísimo. Yo estaba agotado. Decía, no, ya no quiero. Y me iba. Y me sentaba y me decían, Marco, ven, ven, ya tienes que venir. Y yo, no, ellos, ellos están bien. No, 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 tenés en cuenta que José Mota, pues, yo qué sé, pues, todos los años hacen un especial de Navidad que lo ve todo el mundo y se tira dos horas. Y toda la gente está pegada en la televisión. Se es muy duro, pues, es un cómico muy, muy, muy. Yo sí tuve la oportunidad de compartir un poquito con José porque nos tocó, digamos, días de grabación y una escena en común y días de grabación. No, más de una. Es verdad, sí. Más de una, más de una. En la última escena. Con él, sí, muy simpático, muy divertido, muy sencillo. Yo no me imaginaba que era la superestrella que es. Y comencé a investigarlo a partir de ahí. Y la verdad es que sí he visto sus especiales y es un genio. No, el elenco está espectacular. Es un gran elenco. Oye, ¿os ha salido más? ¿Va a haber más cosillas en España? ¿Os ha salido más cosas? ¿Hay propuestas? ¿O todavía, pues, vamos a esperar que...? Tenemos muchas, muchas propuestas, pero no sabemos quién ofrece más millones. Entonces, ahí, de ahí estamos decidiendo. Sí, bueno, yo creo que yo toda la fe con que de Caperucita lo hace un exitazo y venga la dos, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Hay tanto que contar del tema, tanto que contar, que yo creo que puede haber dos, tres. Ustedes sí repiten, pero los hombres no vamos a repetir. Pero de repente. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo mismo el primer tío vuelve por algo o por A o por B, entra y se enamora de Melania. Lo inventamos. Ahí hay que proponerle a Marta. La segunda parte puede ser, ¿eh? ¿Por qué no, no? ¿Cómo va la expectativa? Tú que estás ahí en el medio. Yo lo veo muy bien. Me he reído mucho. Lo vi muy bien, muy rápido. Y la verdad que me lo pasé genial. O sea, había detalles geniales. A mí el detalle tuyo de cuando hay un detalle, una escena en que abres la puerta y dices aquí está tu llave y plum, tu reloj, perdón. Aquí está tu reloj y la cierra me parece súper gracioso porque a la gente le debe pasar. O sea, te acuestas una persona y me dice, esta mañana, yo no quiero saber nada más de ti. Y lo de los guisantes. Y también hay una escena con Marta de Granada que estabas tú. Y que le llaman por teléfono. Y era David Guabo que le da por teléfono. Sí, sí, sí. Las indicaciones. Las indicaciones de lo que tenía que hacer, sí. Así que eso lo veo genial. O sea, ¿por qué no puede volver? Y es muy ágil, ¿no? Yo creo que al final de cuentas también es eso. Que la película sea ágil, sea divertida. Y por alguna razón pareciera que fuera una película más tirada hacia las mujeres. Pero yo creo que no. Que ambos, hombres y mujeres, se pueden identificar. Porque al final todos pasamos por el mismo rollo de las parejas. Probar que te vaya bien, que te vaya mal. Que te vaya mal. Digo, ponerte a la defensiva demasiado o entregarte demasiado. Y es un proceso, ¿no? Sí, sin duda algo que pasa con la película es que todos de alguna manera se van a identificar con alguna de las situaciones y no es con varias. Claro. Yo creo que los rollos amorosos son comunes a todos los seres humanos y todos hemos estado en distintos papeles, ¿no? Entonces, yo creo que todos se van a identificar. Y a partir de ahí, reírse de un poco nuestras historias, nuestros dramas, que es tan saludable que es lo que propone finalmente la película, ¿no? Convertirte en lobo es aprender a reírte de tus dramas. Y cuando aprendes a reírte de ellos, ya pues nada te para. Claro, además, y ya para no ir más lejos, está Resines, está Elena Irureta también, en la peli. O sea, la gente también, hay actores súper top, o sea que está muy bien. Pues nada, oye, ¿nos tenemos que ir? ¿Cuánto vamos? Y ya tengo otra. Y está muy entretenido el actor. Se tiene que ir a Bilbao, por eso que estamos corriendo. Que nada, Marco, Melania, ha sido un placer que vaya muy bien y que a ver si nos reencontramos, perdonadme si un día os abordé por Madrid. No, 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 me encanta. Pero qué bonita historia, en la entrevista deberías poner la foto de cuando nos encontramos en ese día. Ponla, ponla, va a salir ahora. Y estábamos con Lidia San José, que tiene el proyecto, o sea que... Lidia sí, Lidia sí, olvídate, además es Lidia súper famosa acá. Nosotros trabajamos juntos en Control Z y es un amor y se terminó siendo amiga de Melania también. No, que muy bien. Pues nada, Melania, Marco, ha sido un placer, nos vemos pronto, que lo paséis muy bien en el preestreno y que ya sabéis que a mí tenéis... Bueno, a todo el público de España que venga a verla y los peruanos que están en España, que me encontré con unos peruanos ahorita en el metro y no sabían, no puede ser, pues vengan, apoyan a los peruanos. Y no se pierda la película y gracias de verdad por la entrevista. No, a vosotros y que seguro que viene a otros proyectos, aquí estaré yo. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.